La primera cosa que hemos pedido a los estudiantes, los adolescentes de Molenbeek es imaginar cómo son los de Ciudad Bolívar y cómo es Ciudad Bolívar. La segunda cosa que le hemos pedido es cuál es la visión que tendrían ellos en Ciudad Bolívar de ustedes en Molenbeek, cuáles son también los prejuicios que los demás tienen sobre Molenbeek. No saben nada, de Colombia saben Narcos, la serie de tele, eso saben. No saben mucho, imaginaron directamente que había una selva por aquí, se supone que haya mucho sol y gauchos. Considero que a través del arte y del cómic se puede llegar más a los pelados y a través de cierta forma cambiar un poco el pensamiento de vida que tienen ellos. Pues como en todo hay ciertas dificultades y pues según lo que nos han contado es un barrio que tiene unas dificultades parecidas a Ciudad Bolívar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!